Desde la Junta Vecinal, la Asociación de Vecinos, también el AMPA y en definitiva todas las reuniones que hemos mantenido con los vecinos siempre mostraban mucho interés en que resolviéramos un problema de seguridad y de acceso al colegio para los niños y para sus familias, que era que en lugar de tener que dar un rodeo y efectivamente tener tan inaccesible el colegio, pues se pudiera acceder a este terreno, 700 metros en concreto, para habilitar un camino directo de acceso al colegio y que haga más fácil y más seguro el acceso al colegio. Bueno, yo creo que este avance se ha producido gracias a la generosidad de dos vecinos, de Conchi y de Manolo, que han cedido este terreno igual que, como ha explicado Conchi, hicieron en su momento cuando se construyó el colegio porque se construyó rodeado de un suelo agrícola y un entorno que no tiene fácil llegada al colegio y sin duda hoy es un día muy feliz para los niños que nos lo han demostrado porque consideran que ya pueden venir en patinete, que ya pueden venir también por esta senda peatonal y pueden venir con el acceso directo a la carretera y también para todos los que lo han peleado durante más de 40 años el que el colegio tuviese un acceso directo y resolver todos los problemas del entorno en materia de tráfico y de seguridad. Lo que pasa es que el colegio, como se construyó a las afueras del pueblo, entonces ha habido muchos problemas durante tantos años porque desde el 80, 1980, la calle que entra al colegio que se llama Doctor Marañón, esa era un camino de 4 metros de ancho de tierra. Vienen muchos coches al colegio y la calle no es muy ancha y claro, con niños de 3, 4 años y 5 y todo eso, pues es que van con sus madres, pero es bastante peligroso. No sé cómo van a organizar esto para darles, o sea, qué sentido de entrada y de salida. Sí, es una petición tanto de Lampa como de la dirección del colegio, como de vecinos y bueno, pues gracias a Dios se ha conseguido, gracias a Noelia. Esto es lo que se muestra después de muchos meses de trabajo, de conversaciones, de reuniones, de proyectos y bueno, ahora vemos lo que ha surgido después de muchos meses de trabajo. Lleva muchos años en boga el AMPA, el colegio y bueno, supongo que también la asociación de vecinos para que se le dé una solución a este problema que se ha ido incrementando con el aumento de vehículos y del tráfico que viene al centro. Es un problema que tenía el centro, pues prácticamente desde su construcción, lo único que al principio no era, digamos, muy intenso el tráfico, pero sí que con la evolución y la población, pues claro, el tráfico ha sido mayor y entonces teníamos un grave problema de simplemente que el centro tenía que tener como una entrada y una salida. ¡Gracias!